Acoso, represión, hostigamiento con alevosía, esta es la única continuidad. Abajo la dictadura cubana. Soy el coordinador provincial del Movimiento Cuba I en la provincia de Guantánamo. En la mañana de hoy, 21 de febrero, fui detenido arbitrariamente en el poblado de Jamaica, municipio de Manuel Tame, por los órganos de la seguridad del Estado. Entre ellos se encontraba el represor Luis Ángel. Allí permanecí en la unidad de la policía por un espacio de dos horas y luego fui trasladado en un carro patrullero para Guantánamo y fui liberado en la avenida Camilo Cienfuegos. Me sacaron de ese municipio y me trajeron para acá, para Guantánamo. El motivo de la detención es porque estando preparativo, porque ese municipio está esperando la visita del presidente Díaz Canel o de algún miembro del Consejo de Estado. Es lo que se comenta en el poblado, porque allí están pintando, o sea, el poblado. Han puesto varios postes con iluminación. Han puesto bastante transporte. Han hecho el pan con un poco más de calidad, que hace tiempo atrás lo estaban haciendo con calabaza y harina de maíz, entre otras cosas más. Yo responsabilizo a los órganos de la seguridad del Estado de lo que le pueda pasar a mi niño, porque yo estaba allí, porque mi niño se estaba asistiendo allí en el policlínico. Y en el momento de mi detención, mi niño se iba a dar, mi niño está bastante enfermo, está con falta de aire. Miren acá, les enseño la historia clínica, porque mi historia clínica apareció en ese momento y el médico tuvo que escribir el pediatra en estas hojas. Miren acá, aquí está esto que me dieron. Y miren acá, que aquí tiene turno con el alergista. Aquí está el rayo X que le mandaron. Y estos oficiales de la seguridad del Estado impidieron deteniéndome a mí para desviarle la atención a mi esposa, entre otras cosas, y trayéndome para acá para aguantarme. Yo le digo a los órganos de la seguridad del Estado, a todos los servidores, que yo soy un cubano que me siento ser libre y voy a donde quiera y que no tengo que explicarle a ellos por qué yo me encontraba en ese municipio. Que Cuba es de todos los cubanos. Y con Cuba primero para el bien de todos los cubanos. ¡Viva el movimiento Cuba primero! ¡Viva el movimiento Cuba primero!